La región es más poblada del mundo, lo que indican los indicadores. Macao, una pequeña región administrativa de China que tiene 21.538 habitantes por kilómetro cuadrado, es la más poblada del planeta. Seguida por Mónaco, con 16.475 habitantes por kilómetro cuadrado. El tercer lugar es para Singapur, con un total de 6.820 habitantes por kilómetro cuadrado. Hong Kong, que tiene 6.419 es el cuarto, y Gibraltar, territorio dependiente del Reino Unido, es la quinta región más poblada del mundo, con un total de 4.675 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto indica que en Macao, China, están 538 veces más apretados que en Colombia, que registra 40 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto es lo que indican los indicadores.